El nombre de Dios Generaciones Radio Presenta ¡Uepa! ¡Buenas! Buenas tardes mi gente ¿Qué es lo que hay? ¿Qué es lo que se mueve? Bueno, tranquilo aquí Estamos aquí, gracias a Dios Por permitirnos Estar una vez más con ustedes Y Por compartir Todas las informaciones La música Las novedades Con ustedes en el día de hoy Gracias de verdad De todo corazón a ustedes Por estar con nosotros, la gente de todo El mundo, la gente de todo el país Y tantas Cosas que han pasado en estos días Que uno no sabe ni realmente Ni qué decir Porque son fuertes, son fuertes Estamos esperando a nuestro invitado Que aún Que ya está ready por ahí Aún no está listo Pero ya está casi, casi Y queremos Nada Tratar de estar con ustedes De la mejor manera posible Ya que hay un 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 inconveniente en la zona Con el asunto De las compañías Telefónicas Y suplidoras De internet Y realmente No entiendo por qué Pero esa mafia grande Que tienen con el internet En este país No es fácil Es increíble Bueno, tenemos una llamadita Por aquí Brevemente Vamos a ver Si, tenemos una llamadita Por aquí Si Ah bueno Me llaman por aquí Mis niños Y mi esposa Saludo para mi esposa Que ya Está en sintonía Con nosotros Te escucho Bueno Estamos por aquí Ya, ya estamos por aquí Gracias a todos Por estar con nosotros Aquí transmitiendo Facebook Live También Y Transmitiendo en vivo Por generacionesradio.com Estés donde estés Y en Youtube Por generacionesradio Y aquí en Facebook Live Bueno, ya estamos en el aire Ya estamos en vivo Déjame ver Si Ya estamos aquí Señores La gente de Alemania La gente de Suiza La gente de Nueva York La gente De México La gente de Colombia Venezuela La gente de España La gente de los Alcarrizos La gente de Pantojas La gente de La Vega De Santiago La gente de Capotillo De Villas Agrícolas Todo el mundo Villaconsuelo Villajuana Todos los barrios De la capital Buenas tardes Oficialmente Ya estamos aquí Musicalizando Tu programa En vivo Y directo Ya tú sabes Que puedes pedir Tus canciones Por aquí Por esta vía Bueno, ya estamos por aquí Bueno, se acaba de conectar Por ahí Johanna Baslugo Mi prima Mi prima del alma Que está por ahí Gloria Rivera Está por ahí Ya conectada Señores, estamos aquí Esperando Todavía A ver si Si las compañías Que no voy a mencionar Nombre De los ladrones No voy a mencionar Nombre de ninguno Porque no merecen Que yo mencione Nombre Pero Están robando Porque si usted Resulta que comienza Llegando 5 megas No tienes No tienes ninguno No tienes ninguno 5 megas Porque a mí me pasa Pero no voy a mencionar La empresa que lo hace O una de ellas Porque prácticamente Son todas Que hacen eso Entonces Al tú No tener internet rápido Ni de subida Ni de bajada Tú te ves obligado Por tu necesidad De adquirir Un plan mayor Que el que tú sacaste Al principio Inicialmente Entonces Que pasa Que tú sacas Ese Ese plan mayor Te cobran más caro Y te venden el otro Con La La promesa De que ese es mejor De que ese no se va a degradar Lo mismo Que te dijeron Con el primero Entonces tú te mudas A ese plan De buena primera Ese otro plan Que ellos te ofrecieron Que era mejor Que el que tú tenías Comienza a degradarse Porque tienen Un bendito negocio Con el internet En este país Tienen un bendito Negocio Entonces así no se puede Así no se puede Así no se puede trabajar Alguien tiene que corregir Ese problema Aquí en el país Porque las compañías Telefónicas Del país Están haciendo eso Hay una empresa Enrique Cervantes Raúl mi hermano Saludo para ti De corazón Mi esposa Que está en línea también Enrique Cervantes Está por ahí hermano Gracias Raúl También para ti Mejía López Felicidades para ti Mi hermano Muchas felicidades Cumpliste año En estos días Y no No te felicité Pero si te deseo Todo lo mejor del mundo Toda la salud La prosperidad Del mundo De verdad que si Las bendiciones Que tesoren Con Dios delante Todo va a salir bien Bueno Bueno entonces decía Hay una compañía Que yo si la saco De ese grupito Yo la saco Porque esa compañía Me está resolviendo Mi problema de internet En mi celular En mi celular En mi celular Pero hay otras dos compañías Porque en mi casa Hay dos Routers De esos pequeñitos Uno de una compañía Y otro de otra compañía Y no sirven para nada No sirven para nada Pero mi internet De mi celular Cuando yo Lo uso Si me resulta Es el internet De viva Lo voy a decir públicamente De viva Que eso pertenece Al grupo Telemicro El grupo de empresas Del licenciado Juan Ramón Gómez Díaz Ese si me resulta Ese es bueno Hasta ahora Me ha dado resultados No sea usted Pero las otras compañías No sirven para nada Son un disparate Ustedes lo saben ¿Verdad que sí? Me alegro Que ustedes lo sepan Ok Claro que no te dan Ni 3.5 Si no te dan No te dan nada Señores Bueno me dice por aquí Eddie Linares Mi hermano Que yo tengo razón Está harto Del robo Que mantienen A jugo A uno Esas compañías Si mi hermano Epi no ha llegado Eddie Epi no ha llegado Porque Epi está En unos compromisos Personales De estudios Porque ya Está haciendo la tesis De su De su carrera Por eso no ha llegado Y por eso no ha llegado Pero viene Bueno me dice por aquí Mi prima Johanna Que un pana De México Le dijo lo mismo Que a nosotros Nos dan Megas Y no gigas Así mismo es Pero que la velocidad Aquí en nosotros Se mide por megas O sea Tu adquieres 5 10 15 20 Megas Y así Y Bueno de todas maneras Vamos a una pausita Y venimos en breve La gente que no se me vaya Que no se me vaya Venimos en breve Vámonos con un tema Por la maceta Peter Cruz Cometa Blanca ¿Recuerdan ese tema? Vamos ya Eres como la copeta Quieres muy alto volar Pon mis manos con cuerda Y te reconozco a dar Bailas a verse de fiesto Goza con tu libertad No digas que seas tu dueño Ni que te va a contar Esa gente se ha de un hilo Y no te voy a faltar No te voy a faltar Sin mi no puedes volar Vuelas a subir y sube Con tu cara de pa' me Y escondidas al rato Que se te olvida mi querer Cometa Blanca Que vuelas a ignorar Que ya eres mía Cometa Blanca Que niegas que sin mi no volarías Cometa Blanca En el aire Eres una novia Cometa Blanca Tú sabes que te sube Cometa Blanca Y voy a 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 Y voy a Cometa Blanca 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 Y voy a Y voy a Estás pendiente de un río y no te voy a asustar La tuya pinta de vidrio sin mí no puedes volar Juegas tanto y disfrutes con tu cara de papel Y escondidas tanto y veces te olvidas mi querer Cometa blanca que juegas a ignorar que ya eres su guía Cometa blanca que te ves que sin ti lo borrarías Cometa blanca que juegas a ignorar que ya eres su guía Cometa blanca que juegas a ignorar que ya eres su guía ¡Suscríbete al canal! 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 en youtube y generacionesradio.com en la web así que ya ustedes saben tenemos por aquí muchas novedades tenemos algo bueno tenemos caras nuevas y jóvenes en la música nuestra tenemos talento porque muchas veces no es la cara es el talento y eso te sobra sobre todo que tú eres uno de los jóvenes emprendedores que siempre has luchado por superarte por dar un paso delante ver como dicen siempre digo como dicen los thundercats ver más allá de lo evidente ¿cómo te sientes mi hermano? dime a ver bueno, ¿cómo te explico? es que es difícil de explicar lo que yo siento o cómo me siento porque como tú acabas de decir yo soy alguien que vengo persiguiendo un sueño que todos veían imposible desde que tengo uso de razón y testigos de eso son la gente que me rodean y la gente con la que yo trabajé porque me veían laborando y tratando de en mis labores hacer cosas extras curriculares que tuvieran que ver con lo que me apasionaba y con lo que me apasiona que es la música por ejemplo yo fui maestro tú fuiste estudiante primero sí, fui estudiante y luego fui maestro del mismo lugar sí saliendo del bachillerato al mes me llamaron y me contrataron eso es una historia chulita pero no la vamos a contar yo sé que el tiempo no nos va a dar el tiempo no va a dar pero la gente entiende cuando hay cuando hay un esfuerzo sobrehumano de una persona como tú yo en el liceo ya que estamos hablando de eso yo implanté algunas reglas mías por ejemplo yo me destaqueo muchísimas cosas asunto de ONU etc, etc pero para yo participar tenían que dejarme ser y yo en esa época quería ser tipo hippie yo andaba con el cabello largo tenía un huecho un bacanito un bacanito un chilito sí, pero que en este país la moda del tiempo tú sabes que en este país el estudiante tiene que tener un patrón visible de cortadito todavía estamos luchando con eso no, no, claro claro bueno aquí hay un tabú yo exactamente yo en aquella época para poder llevar los trofeos que llevaba al liceo etc ese era mi requisito que me dejara llevar mi guitarra al colegio y que me dejara mi cabello largo y como no fue tan bien al mes de terminar el bachillerato a los dos meses la directora me estaba llamando y me nombraron como personal administrativo secretario tú fuiste secretario pero nada más figuraba así yo estaba trabajando haciendo obras de teatro sí porque tú 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 te fajaste con unos jóvenes tengo tengo informaciones de que de que tú formaste un coro o algo así yo formé varios grupos de teatro formé como tres coros yo estuve siete años en Juan Pablo Duarte y esas son gente que fueron mis estudiantes pero ahora son amigos míos y en el Juan Pablo Duarte señores el liceo de Juan Pablo Duarte es un liceo emblemático que ha tenido más problemas que el carajo en este país pero no como liceo sino porque sus estudiantes normalmente son revolucionarios no solamente en política Armando Líos sino son revolucionarios en la superación porque mira todos los profesionales que han salido de Juan Pablo Duarte son muy buenos y son muchos son muchos son muchos la mayoría de políticos y se puede decir artistas de este país han salido del liceo de Juan Pablo Duarte que antes era la normal la normal la segunda UAS del país cuando la UAS anunciaba huelga ya Juan Pablo Duarte tenía pan para prender y tenía ahí al lado o tiene al lado el play donde se jugaba béisbol y se ha escogido ahí era que se jugaba el béisbol antes del estadio pero hoy en día solamente recuerdo no le dan el valor que se merece es un desastre es increíble mira mira que es de la zona uno de los pocos liceos que todavía no están de extendida exactamente eso es increíble pero y es de los pocos liceos centro de estudios del estado que tiene un huerto en su patio siembra motiva a la siembra de de hortalizas enseña como sembrar a los estudiantes hace mucho yo aprendí mucho ahí y ahí gané muchísima gente que me seguía que me sigue antes de ser nadie que esos son los que valen claro que si esos son la gente que valen esos que que me llamaban me encantan no me gustó el tema no me gustó el término antes de ser nadie porque tú siempre has sido alguien pero antes de ser lo que eres ahora como te lo explico de una manera que que la gente no me pueda malinterpretar antes de no ser conocido si si antes de ser conocido no no pues yo fui conocido por mucha gente por ejemplo este señor dueño del pachá el programa del pachá no sé cómo se llama no recuerdo el nombre ese es muy conocido no recuerdo el nombre borro el nombre que es su compadre que siempre lo menciona Mon Mon Lluver a Mon Lluver me presentaron y él me recibió un caballero un caballero una eminencia mándame 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 un tema ahí es donde está el asunto tú cantas bonito tú tienes talento tú grabas bien pero tú no tienes falta para grabar un tema con la calidad que se merece no pues eso es la payola es por la payola señores es que la payola es cara lo que yo siempre digo un artista superarse en este país es a machetazos a trompadas a tiros con tanques de guerra con todo lo del mundo esa fue la primera vez que yo lo vi ya la segunda vez que yo lo vi cuando yo llegué con 15 músicos y con un manager un road manager un fotógrafo etc él no me conoció es increíble él no me conoció o sea él vio la superación tuya no no él no sabía que era yo y si si él estuviera viendo esto se sorprende él no sabe que fui yo él no sabe que fuiste tú no porque es que cuando tú un carajito que llega con uno tenis roto y una guitarra y después tú lo ves que llega con con medio planeta de músicos y con un equipo tan grande y una y perteneciendo a una empresa como la que es Revolución Salsera hasta la mirada te cambia ¿cómo tú llegas a Revolución Salsera? mira yo no iba a estar en Revolución Salsera es una cuando mi manager bueno cuando el dueño del del grupo que es Carlos Bautista decide formar Revolución Salsera es el tipo que más elegante más famoso de este país tú sabes igual tú lo conoces Carlos Bautista el más bello el más bello no lo están confundiendo Carlos Bautista y Carlos Batista son gente diferente Carlos Bautista es el manager de Mozart La Para de Chimbala de Buloba sigue la música del género reggaetón, dembow uno de los managers con más influencia este es Bautista cuando él decidió formar Revolución Salsera yo no iba a estar eran dos amigos míos uno se llama Joe que está en el grupo y el otro se llama Ezequiel el Nene que está en Italia ahora mismo y el día de la entrevista con él fue para unos soberanos hace como 6 o 7 años y Michael vivía conmigo bueno cerca ahí en Villa Meña y se dañó el carro anda parcar y yo tengo un motorcito azul un 110 y me pide que por favor lo lleve yo estoy en mi casa en cuero tocando guitarra le puse un pantalabuna ¿tú tienes foto en cuero? no, no, sí, está bien le pongo le pongo ropa lo encaramos ahí en el motor y cogemos para allá para andar donde hacen el el donalo premio el soberano sí cuando llegamos ahí veo a Carlos Bautista veo a Giordano Landron y no sé quiénes son pero se ve que tienen cuarto no, se ve que están pegados estamos ahí y nos sentamos en un sitio y ellos se van Giordano y Carlos se van con Michael y con el nene se van aparte a hablar y yo me quedo ahí porque yo no yo ni sé en lo que yo estaba tú estás en la toga hay un señor que yo han llevado para probar a los muchachos que está tocando la guitarra y yo loco con José José escucho lo que él está tocando y me lo sé y me pongo a cantar bajito sin que se escuche mucho discretamente así como para ti y de repente veo que Carlos está al lado mío él estaba lejísimo y de repente estaba al lado mío Carlos no escucha él necesita un aparatico para escuchar es una cosa que poca gente sabe pero él sube eso a millón y te escucha de aquí a Francia sí, no, no porque aquí la tecnología está demasiado fuerte y está hablando de hace seis años bueno y me llega y me dice ¿quién tú eres? yo soy amigo de Michael y del nene y me dice sí, mira yo vine aquí para hablar con ellos dos y firmarlo pero no era como Revolución Sercera era para hacer un grupo de bachata ok y me dice pero si tú no estás yo no voy a hacer nada porque yo no creo en las coincidencias creo en las dio incidencias excelente me dijo él y yo me quedo en el aire porque no sé de quién me está hablando mucha gente me ha vendido sueños mi vida entera pero está bien perfecto quedamos en eso y comenzamos a trabajar grabamos de la mano de Isaias Leclerc que es el 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 director de la orquesta del Torito y también el bajista excelente persona excelente y músico increíble Leclerc grabamos 10 temas mucha data tiene mucha experiencia no, no ese hombre ese hombre es increíble grabamos 10 temas se invirtieron como 2 millones de pesos y tú sin uno y yo sin ninguno porque no no habíamos firmado contrato todavía no habíamos firmado nada estábamos trabajando sucede que Chiquito Timban tiene un problema interno en esa misma época y los 3 integrantes de Chiquito Timban salen y nosotros ¿tú lo viste bien eso? los problemas de ellos o sea cuando salieron ¿qué te digo? ellos tenían mucho tiempo ahí y no del corazón del ñame solo sabe el cuchillo querían expandirse no es lo mismo tocar en una banda que cobre 200 mil pesos y que a ti te llegue en 2 mil pesos no sé cuando le tocaba estoy tirando es un ejemplo estoy tirando un dato ahí a lo loco pero no tiene nada que ver no, nada que ver conmigo no a mí me tratan muy bien oye tú has dicho algo fuerte imagínate tocar 30 fiestas y tuve 10 mil pesos suponer y que de repente tú puedas o sea que eran mal pagados no sé decirte son ejemplos son ejemplos salen ellos de Chiquito Timban y quieren hacer su proyecto aparte y ganar más me imagino que su proyecto sea de él que ellos sean los que tengan que repartir no, quieren superarse no, dame lo que me toca no, yo repartir claro, quieren es que todo proyecto que es personal busca superarse y el que no es discúlpeme el término es cucaracha la cucaracha es la que siempre está en el mismo sitio o sea no es lo mismo ser cabeza de ratón que rabo de león eso depende de las circunstancias porque hay que ser leal tú eres rabo de ratón o cabeza de león ahora ahora yo soy cabeza yo soy cabeza porque mis opiniones se escuchan mis ideas se escuchan tú eres la figura principal de Revolución San Sebastián no, yo no soy la figura principal somos telecantantes pero hay una figura principal no hay figura principal y por qué yo te veo en la imagen que publica no te voy a adelantar así en el medio te voy a explicar yo estoy en el medio ¿verdad? tú eres el más hermoso de los tres no, tampoco soy el más hermoso tú eres el que está más bueno de los tres tampoco yo soy el que se cree que está más bueno pero no lo soy yo estoy en el medio por una cuestión de decisión de ellos yo no tuve nada que ver soy el que tengo más canciones eso es una decisión de ellos no tengo nada que ver pero sin embargo la canción que estamos promoviendo que es Los Besos que te di ya con 300 mil reproducciones en YouTube el que la interprete es Alecito que ya tenía un año de revolución con los antiguos integrantes o sea que si de haber un líder debería ser él pero aún así nadie nunca nos ha dicho el líder es Alecito es un trabajo en equipo y nosotros internamente para la ropa para el show para quien da besito a las mujeres nos ponemos de acuerdo nadie nos va a arreglar de nada no hay nadie en la orquesta que le dé besito a hombres es un trabajo en equipo a hombres a hombres oigan esto públicamente no ok públicamente ninguno públicamente no lo he visto públicamente porque ya que tú mencionaste Chiquito Timban hay uno de Chiquito Timban que estuvo en Chiquito Timban ya no está que le da besito a hombres bueno eso es algo ya normal pero no me voy a decir quién es porque eso no me incumbe yo he visto mujeres dándole besito a perros a nivel social no significa nada que le dé un beso no 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 la Biblia dice que hombre con mujer mujer con hombre no eso no tiene nada no 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 hombre con mujer mujer con hombre como usted psicóloga ya está diciendo eso no diga eso o sea eso no quiere decir que porque le dé un beso o porque tenga algún tipo de de fantasía o sea o sea tenga una orientación equio oye no no significa nada o sea un besito en la boca a un hombre no significa nada es un saludo en la boca o sea porque somos rusos es un saludo que pasa eso no define la orientación sexual no 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 pues bien cuando tenemos dos dos millones abajo más o menos salen estos muchachos de Chiquito Timbán y nuestro manager Carlos entiende que ellos son ya conocidos son caras conocidas y es más fácil de llegarle al público nada más que tienen un repertorio que pueden tocar pues sabe que el que se va a un grupo puede tocar los temas que hizo famoso en ese grupo si fue en su voz eso está pasando si estoy notando eso o sea que si tú cantas cinco temas con una orquesta cuando tú te mudas y te vas solo esos temas tú tienes el poder y tocarlo y los dueños del grupo los dueños del nombre del grupo pasó eso ellos se van y nada y se van con los temas si pero también Chiquito se queda con ellos exacto sucede que entonces nosotros nos llamamos en ese momento Son del Pueblo Revolución Salsera como un nombre con apellido y pusieron Revolución Salsera a ellos ellos firmaron con Carlos y lo que era para nosotros el grupo nuevo que era Son del Pueblo se destinó a Revolución Salsera ok y ahí nace Revolución Salsera nosotros estábamos antes de Revolución Salsera nosotros éramos Revolución Salsera antes de pero por una cuestión de marketing y de de aceptar o sea espérate lo que tú me estás diciendo es que a ustedes los tumbaron para poner a aquellos no nos tumbaron porque estamos aquí no ustedes salieron luego nos pausaron porque era más fácil hacer un nombre con gente conocida que con gente desconocida tenemos una llamada por aquí a la orden se fue ok era mi esposa que estaba llamando para saludarte tú sabes si yo me di cuenta pues bien y nada en ese transcurso de tiempo nos pausaron Carlos Bautista siempre me cogió la llamada siempre contestaba los mensajes y mira que una vez yo vi su teléfono y decía cuatro cuatro mil veintitrés mensajes después que yo vi eso Virgen de la Alta Gracia y dije coño y él me contesta a mí vi al Pachay en visto vi parles de gente importante y él me contesta a mí algo hay yo no me voy a molestar yo voy a esperar que sea lo que Dios quiera y me enfoqué en mi labor en el Juan Pablo Varte y Revolución Salsera haciendo éxitos estoy en la sala de espera y yo y yo en la Duarte con Pedro Livio en la Duarte con Pedro Livio ahí pasaron cuatro años Revolución Salsera salud salud pública está allá afuera supongo que a raíz de lo mismo digo Chiquito Timbán porque aunque salieron de Chiquito Timbán a Revolución Salsera tampoco eran los dueños aunque tenían más privilegios tampoco eran los dueños deciden salir es lo que me han dado a entender y formar su propio grupo la nueva era la nueva era si yo iba camino a al conde que estaba en todos los parques temáticos gratis ese día le deseo todos los parabienes a los muchachos de la nueva era todos y que se superen ya no son la nueva era ya y ahora que ahora son Kelvin y Lugo eso es lo que está pasando ahora oye porque mira hay que superarse fíjate una cosa déjame cortarte un poquito fíjate Revolución Salsera cuando salió salió con calidad y Revolución Salsera hoy se mantiene con calidad no solamente interpretativa sino musicalmente Revolución Salsera suena bien donde toca sus voces y sus músicos son profesionales ahora la nueva era tuve la oportunidad de verlo en vivo y a pesar de que sus cantantes son buenos cantan bien pero la orquesta deben de superarse los músicos eso no sirve esa música no está bien miren a veces ustedes se alinean hacen lo que tienen que hacer para superarse para mejorar ese sonido de ustedes que eso está malísimo y no me lo contaron eso yo lo vi continuo eso no tiene que ver con Lion el señor de la salsa no tiene que ver nada lo que yo estoy diciendo ok eso yo lo vi no en defensa de ellos pero la cuestión de la banda es un asunto de dinero ya no depende de ti o sea que no hay cuarto en la nueva era no hay dinero la nueva era no Calvin y Lugo porque ya no son la nueva era pero ese es otro tema ese es otro tema pues bien yo iba rumbo al parque con mi familia y me llama Michael y me dice loco que vamos a comenzar con regulación cercera ya estamos hablando de cuatro años de espera cinco wow y yo le digo loco deja relajo esa gente está muy bien en lo que tal me dice no me acaba de llamar Jordano Carlos que te avise que mañana tenemos reunión con Wilbert Taveras un saludo si no está viendo el maestro Wilbert Taveras el alumno aventajado de 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 este salsero que murió como se llama tenemos a Yuli Martínez oh Yuli Martínez la Yulísima la Yulísima una de las mejores locutoras de este país Yuli Martínez la tenemos en línea tenemos en línea a Miguel Tejada tenemos a Roberto José Matheus Biumón mi hermano saludo para ti tenemos a Fausto Castro tú lo conoces a Fausto si ese es mío personal si ese te admira mucho te quiere mucho y salsero full salsero no sale de una capicúa no sale de una capicúa no él es la capicúa él es él es la capicúa y tenemos a Mario Z también por ahí tenemos a mi esposa Caridad Costa Javier fíjate una cosa Lion porque Lion bueno ese nombre no me lo puse yo yo le fui a cantar a una señora que cumplía 90 años ¿y ella te oyó? sí y ella me escuchó sobre todo y me dijo me dijo yo aquí han contratado muchos mariachi yo tengo problemas de soltera me dijo y yo no los escucho y a ti yo te escucho como si fuera un león que estuviera aquí cantando wow epa eso me encanta eso me encanta y me dijo yo no sé cuál es tu nombre en la música pero por tu cabello yo tenía largo en esa época por tu cabello y tu voz tú debes llamarte León y León me parecía como como extraño y la otra persona haciendo un chiste lo cambió a inglés Lion y me gustó y yo creo que tiene mucho que ver conmigo porque ¿te identificas con ese nombre? sí porque yo soy admirador de José José y José era un hombre que cantaba no hacía no hacía musaraña él cantaba de verdad no 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 a lo mejor cantante de toda la historia ahora hay un grupo de gente haciendo mueca ¿cómo qué? no me tengo no me tengo señores es una pregunta es una pregunta simplemente a mí me gusta cantar como cantaba Juan Gabriel entero con el alma independientemente de su inclinación sexual no porque yo no soy de ahí bueno tú no tienes tabú no tiene que ver o sea tú yo no tengo lo importante mira no yo he visto en ti que tú eres una persona un joven muy sencillo y muy humilde y la fama no se te va a la cabeza porque cada paso que tú has dado en tu vida te ha dado la fama que corresponde al lugar donde te encuentras en ese momento sí por ejemplo cuando tú eras estudiante estudiante perdón tú tenías tu fama como estudiante cuando fuiste maestro tuviste tu fama como maestro cuando fuiste secretario que fue conjuntamente con lo de maestro las dos tuviste tu fama y ahora como como una de las principales voces de la orquesta salsera dominicana revolución salsera tienes tu fama o sea tú eres una tú eres una de las voces que tú dices tú dices que no eres el líder y comparto esa posición contigo porque tu humildad y tu sencillez dicen que tú eres así pero realmente ya tú tienes un sitial hecho y a través del tiempo yo sé que tú vas a llegar pero hay una cosa te han dicho alguien que tú tienes cierto parecido a Romero Santos yo no yo nunca he encontrado ese parecido pero mucha gente me salta con eso es que yo no les veo no nos parecemos en nada pero la gente yo no sé si yo admiro mucho a Romero desde siempre quizás se me han pegado algunos gestos algunos ademanes pero físicamente no nos parecemos en nada creo yo yo no veo gestos porque no quiero ver gestos de Romero en ti no quiero verlo vamos a dejarlo así porque no quiero verlo ahora bien ahora bien si yo entiendo que tú tienes no es que son hermanos gemelos ni mellizos ni es que son personas con dos rayitas así de igual pero si si entiendo comadre que como que tienen cierto como cierto parecido que dice que hay una dama ya que dice la dama pues hay ciertos tonos que si definitivamente son parecidos o sea que quizás posiblemente por eso las personas si dicen yo lo veo como físicamente un poquito parecido a a Romeo Santos tú sabes Lion que la comadre Isaira Guzmán la licenciada Isaira Guzmán es una comadre salsera ajá si la comadre salsera una persona muy influyente en el medio salsero justamente que estuvo en nuestro debut a la comadre salsera una persona mandale saludos allá a la comadre salsera saludo para la comadre salsera de parte de Lion y de Musicalizando aquí tenemos otra cámara yo pensaba que nada más estábamos no este es facebook live allá este ok pues la comadre salsera si me está viendo un besote mi amor para ti porque aquí hay otra comadre para que no te vayas a sentir mal menciona la comadre pero tú sabes que la licenciada Isaira Guzmán quien está aquí al lado nuestro viene pronto en una entrevista exclusiva para ella con nosotros porque no sé si tú tienes conocimiento de que ella fue la primera mujer dominicana mecánico en este país una de las primeras una de las primeras automotriz si mecánico automotriz y de inyección inyección diesel inyección diesel wow si pero pero miren como es la cosa no obstante a eso fue entrevistada en medios nacionales e internacionales no obstante a eso ella no se limita ahí se compró una monta andaba el país entero una monta y escuché que se compró una moto ahora compró una moto psicóloga sabe idioma o sea un paquete de cosas una vida extrema el ser humano no debe yo creo que que el ser humano debe de expandirse constantemente debe saber que el cambio es bueno generalmente la gente cree que el cambio cuando hay crisis es la oportunidad para para aprender crecer y y abrirse nuevos caminos exacto darse darse ese chance y lo que más me hace feliz es poder tener la oportunidad que gracias a lo que estoy desarrollando pues poder ayudar a otras personas eso eso me pone muy feliz eso me parece bien pero no me adelante mucho por favor no me adelante mucho porque esa entrevista viene esa entrevista viene con todos los datos y los pormenores Johnny tenemos algún tema de Lion por ahí en Cuba vamos a escuchar la voz melodiosa bella preciosa con el performance que exigen los tiempos de hoy con los colores de hoy vamos a escuchar este tema de Lion Revolución Salsera después de haberte amado tanto, tanto tiraste mi autoestima por los suelos juraste hacer la mala en esta historia fingiste que tu amor era sincero yo que siempre anhelé tu compañía no entiendo por qué arruinaste mi vida perdí mi tiempo y mis ilusiones soñando con tenerte cada noche y no fue culpa mía que tú te hayas marchado así tan de repente que brinque y si eres tú cuando tú hagas así y te das el brinco entonces después de haberte amado tanto, tanto tiraste mi autoestima la vida por los suelos por los suelos juraste hacerla mala en esta historia fingiste que tu amor era sincero yo que siempre anhelé tu compañía no entiendo por qué arruinaste mi vida perdí mi tiempo y mis ilusiones Soñando con tenerte cada noche Y no fue culpa mía que tú te hayas marchado Así tan de repente Después de haberte amado tanto, tanto Tiraste mi autoestima por los suelos Juraste hacer la mala en esta historia Fingiste que tu amor era sincero Yo que siempre anhele tu compañía No entiendo por qué arruinaste mi vida Perdí mi tiempo y mis ilusiones Soñando con tenerte cada noche Y no fue culpa mía que tú te hayas marchado Así tan de repente Ahora ya lo traje a ti Pero como me hable Dime negra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ve! ¡Ve! ¡Te buscaré! ¡Te buscaré! ¡Hasta no poder! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Producto Servalife, usted llama, miren, tenemos aquí las bebidas, los suplementos y el té. Usted llama, comuníquese con la licenciada Caridad Acosta al teléfono 809-913-9124 y puede comprar sus productos Servalife. Eso es para una vida mejor. Usted rebaja sin perder su masa muscular. Usted rebaja parejo y se mantiene en salud. Aquí estoy con Lion, que estábamos hablando de algo muy importante ahora, y es con relación a las producciones musicales de Revolución Salsera. Él me acaba de informar algo que ni ustedes, ni yo sabíamos, ni usted tampoco, comadre, lo sabía. Tú me decías que las producciones de Revolución Salsera se dividen en dos. Ah, sí, lanzamos dos álbums. El álbum Revolución Salsera Éxitos, donde interpretamos todos los temas de Revolución Salsera, ya famoso, pero ahora en nuestro estilo. Los conocidos. En nuestra voz, sí. Y Revolución Salsera 2.0, que es un álbum con canciones nuevas. Y hay estas canciones como Una Voz en el Alma, de Emílico Regé, de Los Besos que te di, una canción de Pavel Núñez, Te pedí, te pedí, te di, perdón, te di. Te di, sí, sí, sí. Etcétera, etcétera. Era un álbum muy chulo, muy bonito. ¿De quién esa canción te di? Pavel, Pavel Núñez. De Pavel Núñez. Incluso él estuvo, no estuvo presente, pero estuvo al teléfono, cuando estábamos grabando el tema, asesorando, ayudando, colaborando. Un saludo para Pavel, si nos está viendo, que es humilde y nos ha colaborado. El hombre de la Big Bang, Pavel Núñez. Saludo para ti, mi hermano. Salud y bendiciones. Pavel Núñez, un musicazo, mi hermano, y un cantante 1A. Increíble. Un cantante 1A. Esa misma canción te di, no todo el mundo se le puede, se le puede pegar. No, porque imagínate, y Pavel Núñez que tiene una voz como tan diferente a otras, que le llega profundo a uno, una voz preciosa, melodiosa, le llega profundo ahora. Entonces, la producción 2.0, esa es la que está ahora mismo. Dos álbums, como te decía, hay un álbum que no se ha lanzado, que no nos sube a la plataforma digital, que es el álbum Éxitos, por cuestiones de logística, hay que esperar un tiempo para que YouTube termine con ciertas canciones, ciertos temas, para poder subir entonces la nueva versión. También lanzamos dos videos, ambos de la mano de Freddy Craft, excelente creador de audiovisual en el país. Sí, sí. Está el video de los besos que te di, que ya mencioné anteriormente, y Color Esperanza. Color Esperanza no lo han subido, pero... Hay un video, hay un video. Pero en el debut, se hizo entrega de memorias con las fotos, las canciones, los videos, y parece que alguien ya se adelantó. Se adelantó y soltó. No subió a YouTube. Soltó algo ahí. Color Esperanza se llama, y está muy chulo también. Yo vi un video de ustedes donde ustedes están, creo que en las ruinas de San Francisco. En los besos que te di. En los besos que te di. ¿Sabes qué me gustó? Tiene buenas imágenes. Sí, sí, Freddy Craft. Tiene unos colores, tiene un... Ese hombre es increíble. Ese hombre tiene una cámara que cuesta más que cualquier jipeta. Sí, porque mira... Una cámara cuesta como 3 millones, 4 millones de pesos. Eso se le... Sí, pero muchas veces no solamente la cámara. La cámara puede... No, no, después deciste algo. ¿Por qué es que eres un genio? Ah, porque la cámara puede costar un millón y cuando la persona no sabe editar, no sabe filmar... Eres un genio. Sí, tienes razón. Porque mira... Pero Freddy Craft es un tipo de experiencia que... Color Esperanza lo hicimos allá en El Mirador. En el jardín botánico, perdón. En un lugar quemado. Todo el mundo foto, de 15 años, de boda, lo hace ahí. Pero... Ya la gente dice, wow, ya yo sé dónde... Tú ves el video color de Esperanza y si no es por la mata esa gigante que hay en el jardín japonés. Ah, yo tengo una foto ahí también. Tú no sabes. Tú no sabes que es ese lugar. Sí. Ese hombre es un genio, mi respeto para ese caballero. No, y como ustedes tiraron color de Esperanza, no había mejor lugar que el jardín botánico. Porque independientemente de que se ha quemado para mucha gente tirándose fotos y qué sé yo, no pasa de moda. Y va todo lo con ustedes, porque mantiene ese verdor que ustedes, Revolución Salsera, tienen ahora mismo. El verde de la esperanza, el verde de... ¿Qué te digo? De la vida, de la novedad. Ese verde, ustedes se lo tienen. Revolución Salsera, porque tienen un frente que son jóvenes, lucen bien. O sea, tienen buena presentación. Ustedes venden una imagen muy fresca al público. O sea, que el público lo acepta no solamente porque cantan bonito. Ah, son tres muchachos que cantan bonito. No, no, también ustedes tienen imagen. Alguien le está trabajando a ustedes que tiene vasto conocimiento de manejar las imágenes de los artistas. Y esa persona no es que va difícil. Va en coche porque las imágenes de ustedes son, como dije, son frescas. O sea, que con ustedes es fácil trabajar. El que trabaja publicidad con ustedes y el que trabaja promoción va fácil. ¿Por qué va fácil? Porque está vendiendo calidad. Y cuando tú vendes calidad, no se te hace difícil venderlo. Entonces, ah, bueno, hay que maquillar a Lion. No, pero agarra un ching de base y ponselo. No hay que hacerle muchas cosas, ¿por qué qué? Por poner un ejemplo de los tres. Porque tienen la figura. Tienen la figura. Y eso es importante en la vida. Háblame de canciones inéditas. Bueno, ahora en febrero vamos a comenzar a trabajar el álbum de canciones inéditas. Porque el pueblo lo pide. Y para suerte nuestra y del pueblo también, en el grupo Revolución Tercera hay dos compositores. Que somos Joe Love, uno de los cantantes y este servidor. Ahí vamos a estar interpretando algunas de nuestras canciones. Ah, que tú eres compositor también. Yo soy más compositor que cantante. Sí, yo he ganado muchísimos premios haciendo canciones sociales. Ah, esa es una de las cosas por las que el Juan Pablo Duarte me contrató inmediatamente salir. Porque me dedicaba a componer, era siempre en contra de la política y hablando de maltrato. Y soy muy, no tengo mucha imaginación para combinar las cosas. Lo que pasa es que tú tienes la musa. Improvisar, no te puedo cantar alguna. Pero de la sociedad no de la que vamos a hacer en salsa. Tú tienes la musa. A mí me gustaría que tú cantaras algo con lo que tú te sientas cómodo. Con una canción con la que tú te identifiques. Bueno, eso es una cuestión. Todas mis canciones son basadas en la verdad. Si no me pasó, no es mía. No sé escribir de la vida de alguien más. Porque puedo escribirlo, no es que no pueda. Es que luego no sé sentirlo. O sea, las canciones tuyas son vivencias. Todo lo que yo canto, si de mi auto origen, me pasó. Son vivencias. O me pasó en la vida real o me pasó en la mente. Claro. O lo soñaste, pero algo tuyo. Entonces una de las canciones que me escogieron para el álbum de canciones gineaditas se llama Mírame Bien. Voy a hablar un poquito de ella antes de... Sí, vamos, la hipnosis de la canción. En el momento de la tarde había una muchacha. A que tú vas como todo, se conecta. Me voy a reservar su nombre, por si las moscas. Claro. Pero era el número 19 de cuarto D. A ver, dime esa vaina por ahí. 19 del cuarto D. D, D, D. Ah, del cuarto D. D, D. ¿De qué año? No, prepártelo. Del 11, del 2011. 2011. Bueno. Y. Ha llovido mucho. Yo era, como dije anteriormente, Modestia Aparte era muy popular por las cosas que estaba consiguiendo y por el estilo que me gastaba. Y tenía muchas mujeres detrás, pero como en toda época. O sea, que tú eras un papi champú. En esa época, sí. Ok. Sí, pero había una que lo mataba. Sí. La que no estaba en mí. Esa era la más mi champú. La que no le ha secado. No, la que no estaba en mí. Generalmente pasa eso. Sí, sí. Yo le utilicé la psicología inversa. Yo me le tiré y después dejé de tirármela. Y eso le causó una confusión mental que la puso a pensar en mí. O sea, yo no la enamoré. Le canté un poquito, le dije, me gusta. Y después le pasé por la hora y no le hablé. Le diste hilo, como dice. Y ella entonces empezó a pensar en mí. Y me dio el chance de salir con ella un par de veces. Y a mí me encantó. ¿Te gustó la tipa? Increíblemente. ¿Te gustó la tipa? Y yo le dije, ¿tú quieres ser mi novia formal? Y ella me dijo, novio. Tú y yo somos mangue. ¿Qué? Anda, parcarajo. Esa fue, o sea. Yoli, tú sabes lo que es mangue, ¿verdad? Mangue. Mangue, agarre, ven. Nos vemos hoy y nos fuimos. Tú te fuiste para tu casa y yo para la mía. Yo me imaginé. Cuando nos acordamos de nuevo, entonces nos juntamos otra vez. Me mató. Me mató. Me rompió el corazón. Solo me quedó, me restó preguntarle por qué. Y ella me dijo, tú tienes tu mérito, tú estás bien. En general tú estás bien. Pero tú no me representas económicamente. Ay, Virgen de la Alta Gracia. Y era verdad. Otro golpe. Era verdad. Pasaron como cuatro años cuando yo escribí la canción que dice así. Me rechazó porque los otros tenían mucho más que yo. Diz que los tenis, que el t-shirt, que el pantalón. Me dijo que tal vez en otra ocasión. Pero no. Me enamoré de una mujer que lo hace todo por interés. Que si no tienes que empeñar o que ofrecer. No te permite ni el saludo y ya la ves. Qué hermosa es. Pero ha pasado el tiempo y hoy le he vuelto a ver. Y mis zapatos no están rotos esta vez. Si no me amaste cuando nada tenía. ¿Por qué crees que ahora me interesaría? Da un momento. ¡Uepa! Mereció un trono pero seguimos con el tema. Seguimos. ¿Cómo dice? Mírame bien. Soy el mismo que te he cantado hacer en atas. Que en menos de un mes te hace doscientas cartas. Las que probablemente tú ni leías. Lo que es mi nada. Soy esa idiota que decía que te amaba. Sin importar que tus amigas se burlaran. Te lo demostraba. Es la forma más tierna que alguien puede mostrar. Y nunca te importó. ¡Oh, oh, 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 coño! ¡Primicia! Musicalizando. Señores, lo cantó mi novio, ¿eh? Compadre, compadre. La canta con pasión. Eso duele todavía. Sí, no la sintió la canción. Está todavía la surrapita. Mientras la vida tenga nada a doler. Va a doler. ¡Ay, mi madre! Lo sentó con mucha pasión. Hermosa canción. Oye. Qué linda la letra. Gracias. Mira, yo te voy a decir una cosa. Qué talento. La canción es buena. Es bonita. Llega. Pero también llega, como dice la comadre, la pasión y el sentimiento con que él interpreta esa canción. Yo estoy segura. Espero que muchas personas se han identificado con ese fragmento que él acaba de cantar. Ay, Virgen de la Alta Gracia. Mira, por aquí tenemos... Mira, ya están tirando me gusta a dos manos esa canción. Mira, 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 mira. Dice por aquí. Oye, por aquí tenemos... Déjame tirar este saludito porque que la gente entonces... Mira, tenemos a Yaniris Abad, mi sobrina del alma. También tenemos a mi prima, Johanna Baslugo. Tenemos a Enrique Cervantes. Tenemos a Caridad Costa, mi esposa. Yuli Martínez, la yulísima. Tenemos a Miguel Tejada desde Nueva York. Tenemos a Roberto José Matius Bumont. Tenemos a Fausto Castro. Tenemos a Negociado del Cibazo Mario Zeta. Tenemos a Israel Rodríguez, que siempre dice que desde Singapur es mentira. Sí. Ese charlatán. Lo malo que hay aquí, Lucho, se lo va a llevar a quien lo trajo. Bueno. ¡Ey! ¡Ey! ¡No le voy a dar pelota! ¡No le voy a dar pelota porque lleve una pinta en barra! Tenemos a Yanet Barrero desde Chile. Yanet está por allá, por Chile. José Luis Vargas Baez, la merma, mi hermano. Saludos para ti. Tenemos también Carolina Bobadilla. Carolina, mi comadre, también está por ahí. Saludos para ustedes, comadre. Tenemos... Bueno, ya manda saludos. Carolina manda saludos. Tenemos por aquí a Marisa Gabriela Javier Brito. Esa es la prima, la prima de... Sí, Javier. Sí. Besos, Javier. Educadora también, ¿eh? Esas mujeres son educadoras todas. Tenemos a Mike Lora desde Alemania. Alemania. Mike Lora desde Alemania, que está por ahí, mi hermano. Saludos para ti, si te quiere gratis. Tenemos a Milly Pérez. Mi pana long time, mi pana full. Milly, saludos para ti. Bueno, ya tuviste a Lion ahí, con esa cancioncita. Digo esa cancioncita, no porque es una cancioncita de tamaño. Sino porque se mete tan profundo. Llega. Es como una aguja en un pajar, que tú no la encuentras. Definitivamente. Y se mete en todos los ojitos ese pajar. Yo estoy segura que muchas personas se han identificado. Es increíble, esa cancion increíble, increíble. De verdad que sí, felicitaciones, hermano. Esa cancion increíble. También tenemos por aquí a... Bueno, Milly Pérez dice... Guau, qué voz. Dice Milly Pérez. Qué voz. Hermosa. Sí. Gracias, Milly. Milly Pérez canta. Es cantante, ¿viste? También. Sí, es una cantante. Es un piropo doble. Sí, sí, cantante. Milly Pérez. Dice Mike Lora. Ey, ese muchacho tiene talento muy bueno. Dice Mike Lora de Alemania. Oye, Mike, para la emisora tuya en Alemania te voy a mandar esos temas de Lion que tenemos por aquí. Te los voy a enviar. Dice Kari, bien cantado. Germán Rodríguez, el chabolino desde Nueva York, ahí en el Bronx. Junkers. Te manda saludos también. Mira, toda esa gente están en ti. Están en ti esa gente. Mi hermano Bucky, te voy a mandar esos temas de él para que los suenes. Búscalo ahí en YouTube, Revolución Salsera. O sea, tú buscas ahí esos temas de Lion. Fíjate una cosa, Lion. Hablando de todo un poco, como decía el fenecido, que en paz descanse, mundito espinal. Yo quiero saber cómo te va con las féminas. Duro, viene duro. Las féminas, no, no, está bien. Es un tema que siempre llega. Siempre llega. Sí, siempre aparece. Actualmente, desde 2011 a la fecha. Mira, hay dos tipos de mujeres. Las que buscan el sonido y las que buscan al hombre. Ok, la vitrina. Y yo antes siempre tuve las que buscaban al hombre. Ahora también está las que buscan el sonido. La dificultad está en saber diferenciar. Tú eres amante de las mujeres. Para no caer en... ¿Sí sé qué? Amantes de las mujeres. ¿Y de qué me puedes ser amantes? No, no, porque hay que preguntar, porque que... No estoy hablando de Luis. Digo, perdón, no estoy hablando de nadie. Oye, ¿dónde hay? ¿Dónde hay? ¿Cuál Luis? No, 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 yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. Yo no he dicho nada. Pues bien, cuando hay una mujer presente, el sitio donde estás, toma color. Uno habla diferente, uno habla diferente, uno se mueve diferente. ¿Por qué que las mujeres, lo mejor que hay en el planeta es la mujer? Hermosas palabras. Cuando estamos en los shows, principalmente en zona rural del país, yo... O sea, para el interior. No quiero discriminar a Santo Domingo, el que era de Santo Domingo, pero las mujeres del peaje para allá son increíblemente expresivas. ¿Y bellas? Bellas son todas, pero expresivas son del peaje para allá. Ok, el 63 de encima. Bajamos del show y hay una fila inmensa de ella, a Tomás Eforte, cuando a Tomás Eforte te meten las uñas, te piden el whatsapp, te vientan el 10, son cosas de las que tú no te cansas, que no hay forma de que te canses de eso. Y esas mujeres bellas, hermosas, y tú dices, ya, y es verdad. ¿Y cuál? Y es verdad, y es verdad que me estás pasando esto. Ay, mi madre. Y yo creo que esa es una de las cosas más gratificantes que tiene la música, poder llegar a las corazones de la gente, que la gente piense en ti, que te sienta sin conocerte, que te viva, y cuando te vea sienta la necesidad de hacer algo que llame tu atención porque no te va a volver a ver. Son cosas que tú no entiendes porque tú lo has vivido y tú no quieres defraudarlo. Claro, claro. Por eso se acaba el show y hacemos otro show de fotos. Es que eso es normal, eso es normal en el artista cuando lo hace bien, tú sabes. Porque sucede con muchos artistas, pero cuando tú haces las cosas bien, el artista adquiere una fama presencial. O sea, no que la gente te sigue virtualmente, no. Si la gente te va donde ti. Seguramente. Es un cabellito. Un cabello. Oye, dice Mike Lora desde Alemania, que para él sería un placer promocionar tus temas allá en Alemania. Gracias hermano, te lo vamos a hacer llegar a los temas. Dice Mike. A Neuri Mejía, mi primo, que está por ahí también. Saludos para ti, mi hermano. Mira. Alexis Salvador. Ha pasado un fenómeno. Visini. Ahora misa. Porque normalmente esto pasa con gente famosa, gente conocida. Yo tengo algunos nueve meses trabajando en Revolución Salcera. Y la gente me ha aceptado y me acepta de una manera que parece que tengo 20 años. Es que tú conectas. Yo conozco artistas de muchos años, más que yo, consagrados, que no tienen la aceptación que tenía Revolución Salcera. Sí. Los conozco. Y te digo que los conozco porque he estado ahí esperando que ellos terminen para yo subir. Y ellos bajan y yo subo. Y hay una diferencia abismal. ¿Qué te quiero decir con eso? Que yo entiendo que el trabajo que se está haciendo, aunque en principio ha sido muy difícil. Porque las comparaciones han sido inevitables entre nosotros y los antiguos. Incluso hemos ido a programas de televisión que nada más quiero hablar de eso. Y siempre uno trata de rebotar. Y cuando uno dice una cosita sin pensarla, ya se crean una serie de problemas. Incluso, saludo para Alberto María, que nos tiene que estar escuchando. Si no escucha. Y nos ve también. El Pachá dijo algo. El Pachá tiró un buco a pie y uno de los muchachos lo cogió. Él preguntó, ¿cuál es la diferencia entre ustedes y los otros? Y Michael dijo, los que están a la vista no necesitan de ojo. ¡Ay, mi madre! Y después fue al programa El Mañanero y acabó con Michael. Michael lo hizo sin pensar, no tuvo mala intención. Porque a mí me preguntaron en el show del mediodía lo mismo. Que si nosotros somos la sangre nueva, ¿qué eran los otros? Son preguntas bocas, pie, con conflicto. Aquí vende el morbo. Yo dije, ellos fueron la sangre nueva en su momento. Pero ahora somos nosotros. Ahora sí, sí. Como se la doy, se la quito. O sea que ya ellos no son sangre nueva. Actualmente no son sangre nueva porque son veteranos. Dime, tú tienes que estar ya en tu mundo. Esto es para nuevos salseros, nuevos talentos, como dicen aquí. Yo creo que sangre nueva se mantendrá en Revolución Salsera. Ahora y después. Porque sangre nueva no es porque tú tengas mucho tiempo en el aire. Sino porque esa sangre tú la mantengas nueva siempre. Renovando tu sangre toda la vida. Eso es como una diálisis musical. Porque desaprendes y aprendes. Exactamente. Si te quedaste en que algo funcione y no lo cambia. Porque mira que tuvo que hacer Luis Fonsi. Baladista empedernido. Ahora. Despacito. Sí. Él no ha bajado esa línea ya. Record mundial. ¿Qué hace Yatra? ¿Qué hace Enrique Iglesia? ¿Qué están haciendo todos? Están tratando de innovar para encajar. Claro. Para ponerse acorde a los tiempos. Y el que no sabe hacer eso, se va quedando rezagado. Y hay muchos cantantes, salseros. Que se han quedado rezagados. Porque entendían que lo que hacían estaba bien. Y que ellos tienen que gustar a la madre. Lion, se nos acabó el tiempo. Espérate. Vamos a escuchar un mensajito de Lion primero. Y vamos a poner el tema de fondo. Tira el fondo. Tira el fondo. Un mensaje para la juventud de hoy. Es un cliché, pero vamos a hacerlo. No, no. Es muy importante. Miren. Yo duré muchos años viendo la fiesta telemicro desde mi casa. Y siempre decía, este es mi año. Y a mi alrededor la gente se reía. Y decía que no. Y yo este año fui a la fiesta telemicro. Increíble. Y allá arriba, yo recordaba cuando yo estaba en la sala de mi casa. Por más de 15 años. Ahí estaré yo. Por más de 15 años. Y yo pensé. Lo que la gente dice no es determinante en cuanto a lo que va a pasar. Lo que es determinante es tu decisión. Si tú decides que vas a hacer algo, ponte dos tapabidos y trabaja por tus sueños. Que tarde o temprano, si eres perseverante, lo vas a lograr sin olvidarte de Dios. Excelente mensaje. Señores, gracias por estar con nosotros en Musicalizando, su programa por Generación de Azoradio. Estés donde estés. Bye. Y hasta la próxima. Chao. Yo sé que nada cambiará. Aún te siente mi piel, respirar porque estás...